Aquí está el taller secreto de los pilotos infernales. Mira nada más, ahí está la Raptor. Aquí está Alan Fenolar, saluda. Aquí van a encontrar la liga de su canal para que lo visiten en su canal de YouTube. Aquí está el Focus ST RS, que también lo hace chillar. Y ahí están los carros de los espectáculos. ¡Van a ver!